El señor invitado a esta hora es el señor ministro de la defensa, Diego Molano. Le hemos llamado para conocer ese saludo inicial a los soldados de la patria que a esta hora nos sintonizan a través de más de 98 emisoras del ejército nacional. Señor ministro, buenos días y bienvenido a las emisoras del ejército. Mario, muy buenos días. Un saludo especial a usted, a sus compañeros en la mesa de trabajo y por esto un saludo muy especial a todos los soldados de Colombia, especialmente del ejército que nos escuchan hoy. Son ustedes, estos compatriotas que todos los días se juegan su vida a diario para proteger a los colombianos, para garantizar su bienestar y para dar integridad a nuestra nación. Así que como ministro de defensa me siento muy honrado de estar hoy aquí con ustedes, acompañando a la tropa y para un colombiano enviándoles este saludo, afecto y cariño y de compromiso con todas las fuerzas militares y de policía en Colombia. ¿Cómo fue ese primer contacto, ese diálogo de empalme con el comandante del ejército nacional, el general Eduardo Díaz Zapateiro Altamirano? Ayer, precisamente, respecto del anuncio que hace el presidente Duque con respecto a una oposición como ministro de defensa, tuvimos la primera reunión con la cúpula de las fuerzas militares que coincidía con el comandante general de las fuerzas militares, el general Navarro, con el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, y, por supuesto, de las otras fuerzas también. Y en esta primera reunión, lo que definimos fue las líneas de trabajo que vamos a tener de acuerdo con las instrucciones que nos ha dado el presidente Duque para poder enfatizar en cuatro aspectos que van a ser vitales. En primer lugar, cómo logramos profundizar la lucha contra el narcotráfico, cómo vamos a lograr trabajar con ese plan de seguridad y defensa y todos los planes operacionales que tenemos con las diferentes fuerzas y con el ejército, particularmente, para poder avanzar en esa meta de liberar a Colombia a estos grupos que son de narcocriminales que están buscando desestabilizar ciertas regiones, porque cometieron todo tipo de crímenes como el narcotráfico, como la extorsión, como la minería ilegal, y que corresponde al ejército de las fuerzas militares de policía restablecer el orden de mantelar esos grupos y garantizar que los colombianos no pueden dividir en tranquilidad. Esa es la primera apuesta. Lo segundo, garantizar y avanzar en esas metas, particularmente en reducir la criminalidad. El año pasado, gracias al liderazgo del ministro, el amigo, Carlos Néstor Ujillo, ese hombre que lideró las fuerzas militares y el policía y logró resultados muy importantes en la reducción de la tasa de homicidios, en la reducción de la tasa de secuestros, esfuerzo que debe perseverar y sobre el cual debemos progresar. Lo tercero, discutimos acerca de la apuesta tan importante que se está haciendo ahora gracias a la operación Artemisa, en donde más de 23 mil soldados han logrado una iniciativa de protección de los recursos naturales, evitar la deforestación, de combatir la minería ilegal, una apuesta que es prioritaria para, por supuesto, lograr uno de los propósitos que ha señalado el plan de desarrollo. Pero de esta forma, a pesar de todos los esfuerzos, profundizar para que no se siga dando esta destrucción y más bien se preserva ese gran patrimonio natural que tiene Colombia. Y lo cuarto énfasis que estuvimos discutiendo con ellos y particularmente definiendo es esa prioridad como fortalecemos las capacidades de los soldados y policías para que tengan mayor presencia, mayor secanía, mayor efectividad en su labor de protección a todos los colombianos. Y aquí vamos a trabajar en todos los temas de fortalecimiento de la tecnología, la seguridad, la formación en derechos humanos, de garantizar, por supuesto, que haya una defensa jurídica y especializada de todos los miembros de la fuerza pública. Y cómo vamos a acelerar también la implementación de la ley del veterano para que Colombia rinda un homenaje a sus heridos. Excelente balance. Señor ministro, para generar confianza especialmente en nuestros soldados en todos los rincones del país, y aprovechando que esté usted con nosotros y que en muchas oportunidades seguramente lo vamos a tener ante estos micrófonos, ¿qué podemos decirles a ellos de la trayectoria militar que ha tenido usted y el nexo con los soldados de la patria? Pues primero, un saludo especial a todos los soldados de la patria. Y hoy, en esta ocasión especial, pues a los soldados del Ejército Internacional, pero también a los soldados de aire, mar y tierra, que nos escuchan. Yo podría decirles que soy propia tropa. Soy hijo del militar, conozco las fuerzas desde hace muchos años porque también estudié en el colegio patria. Adicionalmente, pues a lo largo de mi carrera profesional he venido trabajando muy cercanamente con el Ejército particularmente para poder avanzar en cómo la seguridad y la compañía de inversión social, esto se hizo en la época de la seguridad democrática cuando coordinábamos con el Ejército y con la policía en la entrada de las diferentes zonas que eran recuperadas por nuestro Ejército Internacional y luego se apoyaban con todos los esfuerzos de inversión social. También estuvimos en la creación de los grupos móviles de erradicación cuando se trabajaba de forma articulada entre Ejército y Policía para dar protección a grupos de campesinos que hacían la erradicación manual. Posteriormente, como director del Instituto Colombiano de Anistar Familiar veníamos trabajando todo el esfuerzo de protección y esto mucho más con la policía, en especial con la policía de cáncer de adolescencia. Y recientemente, como director del Departamento de la Universidad de la Presidencia participando activamente en los consejos de seguridad y en la implementación de las estructuras. Esa gran apuesta que tiene el presidente Duque para llevar seguridad, protección a las zonas más afectadas por violencia en el cobráfico y que al mismo tiempo se haga violación social. Señor ministro, usted lo decía ayer en el Palacio de los Niños. Se va a trabajar especialmente con esta fuerza terrestre con el Ejército para la logística y la seguridad y toda esa jornada de vacunación en todo el país. ¿Cómo se va a cumplir esta gran estrategia nacional? Tenemos una gran meta como gobierno y como nación después de haber enfrentado y estar enfrentando la pandemia del esfuerzo que tiene que hacer toda la nación para vacunar a 35 millones de colombianos incluyendo los miembros de la Fuerza Pública requiere una contribución y colaboración de todas las entidades y al gobierno por precisamente esa meta lo que ha hecho es convocar alrededor de esta iniciativa. Nuestras fuerzas militares y de policía y particularmente el Ejército Internacional tendrá un rol vital en varias actividades. Primero, en el apoyo a la seguridad que tiene la logística de almacenamiento y distribución de esa vacuna a todos los rincones del país. Y en segundo término, el apoyo a la seguridad en el momento en que se aplique también esperamos que los miembros del servicio médico de las fuerzas militares del Ejército PAN contribuyan con su experiencia y conocimiento a la aplicación de la vacuna de modo que podemos llegar a esa meta de 35 millones de colombianos vacunados y esto nos permita garantizar la salud y al mismo tiempo hacia el futuro una reactivación segura de la economía. Hoy tenemos un trabajo importante, una presencia institucional en regiones como San Andrés que se vio tan seriamente afectado por el paso del huracán Iota el pasado mes de noviembre y allí están los soldados del Ejército Nacional representados en sus ingenieros y en su acción integral precisamente llevando ayudas a esta región de Colombia. ¿Qué decir de esa presencia del Ejército en todos los rincones del país, ministro? Por supuesto, otra de las prioridades que tiene para este año es la reconstrucción de Providencia y en ese trabajo tiene un liderazgo muy importante en la Armada pero como usted señala, los ingenieros militares y la acción integral no vamos a descansar hasta que Providencia esté de nuevo en pie y haya recibido todos esos servicios sociales que se perdieron y se garantice un bienestar a todos los habitantes de la isla pero especialmente de Providencia. Finalmente, señor ministro, ¿cómo se va a fortalecer el recurso humano y tecnológico de las fuerzas militares y en este caso el Ejército para cumplir con la seguridad y defensa de los colombianos? El plan de fortalecimiento de capacidades tiene que ver en primer lugar con la formación y el entrenamiento de nuestros policías y soldados garantizar un reclutamiento adecuado para que todos los hombres que hacen parte de nuestros pueblos y en especial del Ejército tengan las condiciones bienestar necesarias para avanzar en esta tarea especialmente tenemos que trabajar en fortalecimiento también del uso de la tecnología y particularmente del desarrollo de mecanismos nuevos de seguridad que necesita proceder a Colombia las amenazas que se presentan en esta nueva realidad del mundo y por supuesto, por supuesto, es muy importante para todos nosotros los veteranos, también un mecanismo de la comunidad de las fuerzas militares y de policía son a ellos los héroes de la patria que hicieron parte de nuestro Ejército hicieron parte de este proceso de recuperación de la sanidad que ANMA ofreció su vida defendiendo a los colombianos y a los cuales también con esta nueva ley del veterano esperemos que puedan materializar los beneficios que ha señalado la ley Ministro, complacidos estamos con detenerlo aquí a través de la radio del Ejército Nacional enlazados en todo el país nos queda una última, ¿qué le han dicho de reconocimiento de tropas? Estamos en la definición de ese proceso de acuerdo con los procesos legales pero esperamos que pueda revisarte este fin de semana Muy bien, señor Ministro, un abrazo, felicitaciones, es un cargo muy importante sabemos, por supuesto, para usted, pero sobre todo para el país necesitamos una persona que tenga amplio contacto y conocimiento con la labor que cumplen las tropas del Ejército Nacional y lo vamos a estar acompañando Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los soldados a los oficiales, a los suboficiales del Ejército Nacional trabajaremos hombro a hombro con cada soldado con cada oficial, con cada suboficial para poder recuperar la tranquilidad de esta patria y el reconocimiento a esa labor que hacen a diario por defender la vida, la honra, la libertad y la integridad de nuestra nación Muchas gracias, señor Ministro Es el Ministro de Defensa Nacional, el doctor Diego Molano un panorama importantísimo y una expectativa seria de lo que será una persona que ha tenido un contacto permanente con nuestros soldados en distintos escenarios de su gestión política y ahora esperamos el reconocimiento de tropas y empezar a trabajar, como él lo reseña en la lucha para debilitar estructuras dedicadas al narcotráfico las disidencias, trabajar en el sentido humano de acompañar todo ese proceso de vacunación donde nuestras fuerzas militares y de policía van a cumplir un papel que será preponderante definitivo para lograr que esto transcurra sin inconveniente alguno El doctor Diego Molano a través de la radio del Ejército Nacional en Colombia Señores, invitamos a esta hora Gracias, señor Ministro de Defensa Nacional en Colombia La surprising del Ejército Nacional en Colombia y la del Ejército Nacional en Colombia La Añadez de Defensa Nacional en Colombia